Nuestra comunidad responde y reacciona ante las primeras encuestas del posible enfrentamiento electoral entre Kamala Harris y Donald Trump. Legisladores y activistas de San Diego respaldan en su mayoría a la propuesta que protege la igualdad en el matrimonio. Los disturbios en torno a los leones marinos en nuestras playas están impulsando a algunas organizaciones involucradas en el tema a buscar soluciones a esta situación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a KeySDY Noticias. Los saluda como siempre, como todos los días su servidor Fernando Martínez. Qué bueno que nos acompañe. Estamos listos con la información generada el día de hoy en nuestra región. De acuerdo con la policía de San Diego, una persona murió ayer tras ser apuñalada en hechos ocurridos en la zona de Palm City. Esto ocurrió alrededor de las 7.50 de la tarde en la estación del tranvía de la línea azul del sistema de transporte metropolitano de San Diego. En su momento, la estación Palm Avenue fue cerrada temporalmente por las autoridades mientras la policía investigaba lo sucedido. Se informó que el servicio de transporte se reanudó alrededor de las 5 horas de este miércoles, pero no se dieron a conocer más detalles de este lamentable hecho, de este lamentable suceso. Y autoridades de Caltrans y de la ciudad de Chulavista despejaron un gran campamento de personas sin hogar que había sido instalado cerca de la carretera interestatal 5 y la calle Palomar, después de una serie de denuncias por parte de los vecinos y residentes del área. Los equipos retiraron varios montones de basura y pertenencias, incluidos carritos de compras llenos de artículos. Residentes manifestaron que durante el último año los campamentos han crecido y con ellos la basura que se genera, misma que ha terminado prácticamente sobre la carretera. Una de las personas que pernoctaba en este sitio comentó que simplemente no tenía otro lugar a donde ir a dormir, que la policía de Chulavista pues los había sacado de las calles de la ciudad para que migraran prácticamente a la autopista. Por su parte, la gerente de Soluciones para Personas sin Hogar de la Ciudad indicó que se ofrecieron servicios a quienes se les dijo que se mudaran y agregó que es común que la población sin vivienda se niegue a recibir este tipo de ayuda. Y este martes fue aprobada de manera histórica en 15 años una enmienda que reforma el Plan General de la Ciudad de San Diego. Se trata de una medida que combate la zonificación de las viviendas, permitiendo hasta la construcción de hogares multifamiliares en áreas que anteriormente se encontraban reservadas para casas unifamiliares. Con esta nueva enmienda, que es parte de la iniciativa Blueprint San Diego, se busca revertir la segregación racial en los suburbios de la ciudad a la vez de preparar la infraestructura y urbanismo para el cambio climático. Con votación unánime, el Consejo de la Ciudad aprobó esta medida, que si bien podría tomar hasta 30 años lograr sus objetivos, es sin lugar a dudas un ambicioso plan de reestructuración urbana. Algunas de las acciones específicas de este proyecto incluyen redirigir la vivienda a zonas favorables para el tránsito peatonal, así como la construcción de edificios con unidades multifamiliares en zonas consideradas de altos recursos, como podrían ser Point Loma, Hillcrest o La Joya, entre otros sitios de esta ciudad de San Diego. Y decenas de escaleras improvisadas en un contenedor de basura cerca del muro fronterizo aparecieron misteriosamente en las últimas horas. El descubrimiento se realizó en un área conocida como Whisky 8, donde se congregan los migrantes a lo largo de la frontera entre San Diego y Tijuana, a unas dos millas al oeste del puerto de entrada de San Isidro. Las escaleras, la mayoría de las cuales estaban hechas de barras de refuerzo y otros materiales, fueron utilizadas por los contrabandistas para ayudar a los migrantes a cruzar el muro fronterizo en el área, dijo una fuente de la patrulla fronteriza. Un defensor de los inmigrantes que pidió no ser identificado dijo que las escaleras simbolizan un desperdicio de dinero en referencia a los 15 mil millones de dólares utilizados para construir secciones de 30 pies de alto del muro fronterizo a lo largo de la frontera sur. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos no respondió preguntas sobre el particular ni qué tanto se está utilizando este método de cruce ilegal. Y organizaciones locales de la joya COF piden mayores medidas de seguridad para proteger a los leones marinos y a los bañistas de la zona, luego de que en redes sociales se captó un ataque, ahí lo está viendo usted, de leones marinos a personas en la playa. La Asociación de Parques y Playas de la Joya busca soluciones sin la necesidad de cerrar el lugar a los visitantes, mientras que Bob Evans, su presidente, señaló la falta de reglas, lo que se convierte en un problema que afecta negativamente. Sierra Club Sealed Society también aboga por medidas de protección, resaltando la importancia de mantener la playa abierta durante todo el año, mientras se respeta la vida salvaje. Cabe destacar que a inicios del mes, tres cachorros de lobo marino fueron encontrados muertos en la joya COF y se cree que la interacción humana fue la causa. La organización sugiere la presencia de guardabosques para educar a los visitantes y el uso de conos y cuerdas para separar a las personas de estos animales. Se informó que la Asociación de Parques y Playas de la Joya está redactando una carta para los funcionarios de la ciudad en busca de las mejores soluciones a este importante tema. Ahí está usted viendo estos ataques prácticamente a los humanos en la pantalla. Ya vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya. Cuando regresemos, legisladores y activistas respaldan una propuesta para proteger la igualdad en el matrimonio. Y también migrantes a la expectativa ante la muy posible candidatura de Kamala Harris del lado demócrata. Volvemos con esto y más. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en KeyesDigüey Noticias. Y antes de continuar con la información regional, vamos a nuestro acostumbrado resumen informativo de noticias nacionales e internacionales. El lunes pasado se registró como el día más caluroso jamás medido a nivel global, superando el récord del día anterior según el Servicio Climático Europeo Copernicus. La temperatura promedio global alcanzó los 17.15 grados Celsius o 62.87 grados Fahrenheit. Los científicos creen que estas temperaturas son las más altas en 120.000 años debido al cambio climático provocado por humanos. Expertos advierten que sin una acción decisiva para reducir las emisiones de CO2, las olas de calor y sus consecuencias seguirán empeorando. La ex jefa de negociaciones climáticas de la ONU, Christina Fieres, urgió a un cambio inmediato para evitar mayores desastres climáticos. Disney ha alcanzado un acuerdo tentativo con cuatro sindicatos que representan a miles de trabajadores de sus parques temáticos en California, incluyendo operadores de atracciones y empleados de estacionamiento. La coalición de sindicatos, que representa a 14.000 trabajadores, votará el acuerdo este lunes. Este trato llega tras una autorización de una posible huelga y meses de negociaciones sobre salarios y beneficios. Disneyland, que es el segundo parque temático más visitado del mundo, ha expresado su satisfacción con el acuerdo, destacando su compromiso con el bienestar de sus empleados y la creación de empleos futuros. Bien, y ya que estamos en temas un poco más nacionales en los últimos días, el panorama político precisamente nacional ha dado un giro, un giro sorpresivo por la salida voluntaria del presidente Joe Biden de la contienda y la presentación de Kamala Harris como la posible candidata demócrata para enfrentar a Donald Trump en las elecciones del próximo mes de noviembre. Ante esto, la comunidad fronteriza nos comparte su sentir sobre este cambio y lo que espera de los candidatos. Vamos con Maciel Chahidez, está en San Isidro y desde ahí nos informa. Así es, este fin de semana dio un giro completo el panorama político que conocíamos hace una semana en cuanto a los posibles candidatos para ir por la presidencia de los Estados Unidos en este próximo mes de noviembre, era Joe Biden y Donald Trump. Ahora, aunque no es oficial, Kamala Harris ya ha iniciado su campaña y bueno, ya que ha recibido en cierto modo ser apadrinada por Joe Biden. La última encuesta que realizó Reuters en cuanto a estos nuevos posibles candidatos, bueno, arroja una ligera ventaja de Kamala Harris sobre Donald Trump y aunque aún es muy pronto y todavía no es oficial su candidatura, la comunidad fronteriza ya ha reaccionado a este cambio en la política. Me parece que las mujeres tienen que empoderar y Kamala Harris representa a la comunidad latina, del extranjero, más que nada. Las mujeres son capables de corregir un país, definitivamente. Poco menos de una semana ha pasado desde que el presidente Joe Biden abandonó la carrera por la presidencia en estas próximas elecciones y la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris por la candidatura demócrata ha ganado popularidad entre sus colegas y la misma comunidad. De acuerdo a la última encuesta de opinión de Reuters, Harris aventaja con un 44% sobre un 42% del candidato republicano. Sin embargo, el haber sido consolidada como la favorita para este puesto por el actual presidente pone en duda la autenticidad de tal designación. Kamala va a tener que, ella tiene que mostrar una nueva imagen para el partido porque ahorita ella se tiene que separar de todas las acciones que había hecho Biden durante su tiempo como presidente, especialmente lo que ha pasado ahorita porque... La comunidad fronteriza nos comparte su sentir sobre si Harris podría hacerle lucha en la contienda a Donald Trump, quien, expertos afirman, ha despertado un nuevo sentir de patriotismo entre todos los ciudadanos estadounidenses luego de haber sobrevivido a un intento de asesinato. Posiblemente no, porque el Trump, pues, él defendía al país y esta no sé. Sí, sí, tiene mucho conocimiento y está muy preparada, entonces creo que sí. Pienso que sí tiene muchas posibilidades. ¿Que le va a hacer una lucha y que va a estar muy competitivo? Sí. Vamos a ver eso en el estado swing state, a ver lo que ocurre, lo van a tener que pelear, pero por lo menos ya te digo, es un rayo de esperanza. La semana pasada las teníamos perdidas. Expertos señalan que el voto latino aún se encuentra dividido y falta conocer el trabajo de campaña de Harris para saber la tendencia final. El voto latino en los estados claves ahorita, los números de latinos en esos claves no están muy altos y el Partido Democrata tiene que enfocarse en poder dar respuestas a las preguntas que muchos ciudadanos ya habían estado preguntando de la capacidad de Biden. Y si Kamala tiene la oportunidad de correr como presidente antes de noviembre, puede mejorar sus chances contra Donald Trump. Para muchos, Harris representa una extensión del gobierno actual que si bien podría continuar en la resolución de los males que aquejan el país, entre ellos la migración. Lamentablemente no ha tenido el éxito y la lucidez política que se había esperado de ella, pero bueno, en relación al problema migratorio. Principalmente yo creo que la economía. Si Kamala Harris termina ganando, pues va a seguir la misma póliza que tiene Biden, a lo mejor lo hace un poco mejor porque pues ya sabemos el problema que tiene Biden con su mentalidad. Para KSY Noticias, reportó Maciel Chaydez. Y el anuncio realizado el pasado fin de semana por Joe Biden y la posibilidad de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegue a la presidencia ha generado algunas expectativas también entre la comunidad migrante. En Tijuana, Enrique Lucero Vázquez, director de Atención al Migrante, reconoció el origen de la vicepresidenta de los Estados Unidos y confió que de lograr primero la candidatura y después la presidencia podría pues traer beneficios para la comunidad en situación de tránsito. Sostuvo que es mucho más claro el contraste entre los aspirantes demócrata y republicano en materia de migración y que sobre todo lo importante es la forma en la que se han atendido los flujos de personas que marchan hacia el país del norte. Finalmente comentó que en este sentido la aspirante Kamala Harris logró junto con el presidente Biden que se redujera la cantidad de personas que cruzan la frontera norte de México de forma ilegal para solicitar asilo político en los Estados Unidos. Y el exalcalde de la ciudad de Los Ángeles, California, Antonio Villarraigosa, anunció esta semana su intención por la candidatura para lograr la gubernatura de California en el 2026 destacando la necesidad de que hace falta en el estado, dijo, alguien dispuesto a tomar decisiones difíciles e impopulares. Villarraigosa afirmó su disposición a oponerse a la tradición del partido en Sacramento y subrayó su historial de abordar temas difíciles. El aspirante, quien fue alcalde de la ciudad de Los Ángeles del 2005 al 2013 y expresidente de la Asamblea Estatal, se une a una carrera demócrata que incluye a la vicegobernadora Eleni Kounalakis, al senador estatal Tony Atkins y al superintendente estatal de Instrucción Pública Tony Turbond. Del lado republicano, el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, está evaluando postularse mientras que Leo Saki y el ex juez Jimmy Parker han declarado su interés por la candidatura. En lo que cabe a Villarraigosa, el político enfatizó que no busca popularidad sino ser un buen gobernador de este gran estado de California. Vamos a hacer pausa. Gracias por continuar con nosotros aquí en KSY Noticias. Cuando regresemos, le hablaremos de los talleres comunitarios en San Diego por parte del departamento del sheriff, por parte del departamento del Alguacil. Volvemos. Aquí en San Diego, las temperaturas continuarán cálidas y un clima soleado. En unos momentos te contamos toda la información. Continuamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en KSY Noticias. Qué bueno que sigue con nosotros y pues me da mucho gusto recibir y saludar aquí a Edith Sánchez Cruz, quien es directora de inclusión comunitaria de la oficina del Alguacil. Y también me acompaña Rubén Medina, quien es capitán de recursos humanos de la oficina del Alguacil. Bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros en KSY Noticias. Y sobre todo, pues para hablar de un tema muy importante, que es la Academia del Alguacil. ¿Qué es la Academia del Alguacil? Sí, pues muchas gracias primeramente, Fernando, por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Este es un programa que para nosotros nos brinda mucha emoción. Es un programa diseñado para la comunidad. Son seis semanas, cada martes en las tardes. Tenemos presentaciones para la comunidad completamente en español, que nuestro equipo, como el capitán Medina y muchos de nuestros oficiales que ofrecen a la comunidad, hablándoles de temas muy importantes de seguridad pública, drogas, pandillas, violencia doméstica, trata de personas. Y el propósito es para unirnos con la comunidad, traerles esta información. Res, ¿qué tipo de temas son los que tratan y que despiertan interés, sobre todo en nuestra comunidad? Sí, mira, pues hay mucho interés, más para los jóvenes. Quieren saber qué tipo de peligros hay, ¿verdad? En cuestión de drogas, ahorita el fentanilo está dañando a muchas de nuestras comunidades. Le traemos un display donde tienen muchos de los tipos de drogas que hay, de plumas, de vapear, para que sea información para los padres, para que ellos sepan, que nadie les cuente, que nadie les diga que ellos vengan para que tengan la información directa de nuestro departamento y ellos puedan ayudar a brindar esta información a sus hogares, a sus familiares y a su comunidad. ¿Hay edades específicas en las que pueden participar? Pues este programa es para las familias. En general, familias hispanas, en español. Sí, que hablen español, nuestra comunidad latina. Esta última graduación que tuvimos en la primavera fue en San Marcos y tuvimos 75 graduados que asistieron de pérdida a cuatro de las seis sesiones. Reciben un certificado de parte de la Sheriff Kelly Martínez. Pues tenemos un gran equipo de liderazgo. Muchas veces las personas creen que los oficiales son unas personas muy diferentes, pero aquí el capitán es el perfecto ejemplo de un poquito de su historia, de dónde viene y que él también vino de la comunidad. Perfecto. Felicidades. Gracias, gracias. Sí, muchos de nosotros somos como la comunidad, nuestros padres, nuestros tíos, abuelos. Venimos de esas mismas raíces y queremos informarles a la comunidad y enseñarles que no somos diferentes. Venimos de esas mismas raíces y queremos ser ese puente. Vínculo, claro que sí. Ese puente para generar una mejor sociedad, una mejor comunidad. Así es. Así es. Perfecto. Pues muchas gracias a Edith y muchas gracias a Rubén por su presencia esta tarde noche aquí en KSY Noticias. Gracias. Nos sorprende y que tengan mucho, mucho éxito. Y ahí queda la invitación para todo el público que nos ve y nos escuche en este momento. Los esperamos. Nosotros vamos a ir directamente a la acción de los deportes. Vamos con nuestro compañero Xavier Torres. Saludos amigos de KSY. Ya son ocho temporadas que los Chargers no se encuentran en San Diego, pero se encuentran estrenando instalaciones aquí en Los Ángeles, en el training camp. Tres semanas van a estar entrenando para después de la pretemporada de cuatro semanas y de ahí 18 juegos continuos de la NFL. Todo esto y más aquí en KSY Deportes. It officially opened the vault. Oh, it was great. It was great. Happy to be here. Blessed to be able to be, you know, have the first practice at the vault since opening and being a part of that. And, you know, it's been an amazing experience so far being here through the summer and then bringing it all to fruition now. I'm excited for this new season, new coach, new facility, new players. We're ready to go. I'm looking at this facility and it's amazing. Spanos family, thank you so much. You guys are stepping up. Harbaugh said we're creating a championship culture and we're doing that. I love it. I feel it. It's amazing. La temporada pasada no fue muy buena. ¿Qué es lo que se espera para esta temporada con nuevas instalaciones, nuevos entrenadores y nuevos jugadores? Pues yo espero, esperamos de que pasemos ese punto, de que fallamos el año pasado por un fugo, un touchdown. I think everyone's just rejuvenated. Everyone's excited. It's a new opportunity really for everybody. New beginnings and what better way really to be able to do it for the Chargers and, you know, just have a new outlook on everything and, you know, be able to go out there and set new goals and new standards. La gente de San Diego, venganse para acá. No se aguiten porque se vinieron para acá, para Los Ángeles. Siguen haciendo fans. Se enseñen, enseñen el apoyo aquí también, en Los Ángeles. Hey, come to L.A., we need as many fans as possible. I do not want to see week one packed with Raider fans, baby. You better bring the Bolts out, baby. You better show up. Let's go. Hey, if you haven't already, Raider joined us, baby. Raider Bolts up. Fan base is growing and we're ready to go. Yeah, no, I mean, everyone that I know back home in San Diego is pretty excited. They're pretty pumped and, you know, even though they moved to L.A., that's still our team. That's our hometown team. You know, it's Bolts until we die down in San Diego. So I've ran into so many people and they're like, yeah, I'm finally getting my jersey out of my garage and put it back on this year. So, like I said, it's an exciting time really for both cities, L.A. and San Diego. It's a lot better over here. Fresh start, better place, better facility. Necesitamos a ustedes. Lo que semen nosotros, íbamos allá a San Diego a visitarnos. I had a good time allá con todos. Y todos somos fans de los Chargers. Y así como termina el primer día de entrenamiento en las nuevas instalaciones de Los Ángeles Chargers. No te quedes con las ganas, visita la página y checa cómo puedes también poder venir a visitarlas. Mi nombre es Javier Torres, para que dices Guadeportes. Este segmento fue traído a ti por Dolce Café Mexi Food. Y luego de la información deportiva, déjame decirle que en Tijuana se realizó un taller de rap para mostrar lo que sucede en torno al fenómeno migratorio en la frontera. Alfredo Martínez, mejor conocido como Danger, rapeó con todo su ritmo en Tijuana, como nos dice Yolanda Morales en el siguiente reporte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para hablar sobre migración y dejar de tenerle miedo a lo desconocido de una forma lúdica, divertida, aprovechando el rap como una herramienta pedagógica. El rapero tijuanense José Alfredo Martínez, mejor conocido como Danger, a través de la Organización Internacional para las Migraciones, ofreció un taller sobre rap, el hilo que nos une, en el foro Luna del Secut, donde por medio de sus letras y samples compartió la definición de migrar. La mejor forma de hacer que este tipo de información filtre es justo haciendo que la gente participe en ello, no nada más dando un discurso, sino colaborando en la co-creación de un proyecto. Yo trabajo haciendo conciertos, talleres, charlas, conferencias, pero es la primera vez que utilizo mi proyecto que ha migrado a buscar el sueño de la música y del arte como una forma de ejemplificación y como una forma también de filtrar estas herramientas sobre un proceso muy importante que está sucediendo, que todos vemos, que es la migración. Como me atravesó a mí, decidí que quería ser parte de esto y bueno, aquí estamos. Este tipo de eventos sirven para disminuir la xenofobia y el racismo, que en ocasiones se vive en ciudades fronterizas como Tijuana. No criminalizar la migración. ¿Por qué la xenofobia? ¿Por qué tenemos miedo a lo desconocido? ¿O por qué no nos han educado en cómo abordar este tema? Para KDW50 en San Diego, Osvaldo Samaniego y Yolanda Morales. Y acá desde el lado de la frontera, aquí en San Diego, el alcalde Todd Gloria, el senador Tony Atkins y el asambleísta Chris Howard se unieron a algunos activistas de la comunidad LGBTQ+, en el centro comunitario LGBT de San Diego para respaldar la propuesta 3, también conocida como la medida electoral libertad para casarse. Ante esto, en noviembre pedirán a los votantes que reafirmen el matrimonio igualitario derogando la proposición 8, que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer en la Constitución de California. Bernita Gutiérrez, vicepresidenta de Asuntos Externos de Planned Parenthood del Pacífico Suroeste, destacó la importancia de la votación como una herramienta contra lo que llama políticas opresivas. Atkins, la primera lesbiana en ser líder del Senado en California, recordó cuando el matrimonio igualitario fue aprobado y luego prohibido por la proposición 8 y añadió que su anuencia no solo les quitó la alegría, sino que también invalidó su amor y derecho al reconocimiento legal, por lo que invita a los californianos a votar un sí a la propuesta 3, que gira en torno a la libertad de casarse y proteger los derechos y protecciones de la comunidad LGBTQ+. Es tiempo del tiempo, vamos con Victoria Macías. Bienvenidos al reporte del clima, es un gusto estar con ustedes. El día de hoy yo estoy más que contenta de poderles informar sobre las condiciones climáticas que nos esperan aquí en San Diego. Así que, ¿qué les parece si nos vamos rápidamente a la información? Aquí en San Diego podemos esperar temperaturas altas, se continuarán por arriba de los 90 grados en lo que son las áreas de las montañas, 93 la temperatura promedio, para lo que son los valles oscilarán entre los 93, 95, 95 será la más alta de nuestra región, para lo que son San Diego y Chulavista temperaturas en los 81 y 82 grados, al norte de Oceans hay temperaturas más cálidas en los 80 de las áreas costeras. Y bueno, para el día de mañana por zona podemos esperar un clima soleado, las temperaturas continuarán en los tres dígitos, 114 grados para los desiertos, 93 la temperatura será para los valles y las montañas, también continuará el clima soleado, sin embargo, parcialmente soleado por las mañanas y por las noches, soleado a mediados del día con temperaturas de 80 grados Fahrenheit. Para el día de mañana por hora podemos esperar temperaturas de 72 grados cálidas a las 7 de la mañana, máximas de 81 y 80 entre la 1 y las 3 de la tarde comenzaron a descender a partir de las 7 a temperaturas de 75 grados en promedio. Para el día de mañana la humedad estará en 65%, el amanecer lo veremos a las casi 6 de la mañana y el atardecer a las casi 8 de la noche. En el pronóstico extendido mañana será el día más cálido de esta semana, 81 la temperatura promedio, mañana jueves también un clima soleado, mínimas de 69, continuará parcialmente soleado el resto de esta semana y para la próxima, sin embargo, las temperaturas se mantendrán por arriba de los 70 grados, entre los 75 y 78, mínimas de 65 y 67 grados Fahrenheit. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo, muchas gracias por acompañarme en este bonito día, yo los veo mañana con más información. Continuamos con KSY Noticias. Pues el verano y el calorcito a todo lo que da en nuestra región. Con eso concluimos nuestra edición de hoy, gracias por su atención, yo los espero aquí mañana con todas las noticias, desde luego para usted en KSY Noticias, pásenla bien, cuídese mucho, un fuerte abrazo, descanse y que tenga muy buenas noches esta mañana. KSY Noticias Fue traído a ti por Bankers Hill La Firm, abogados de accidentes.